Eran las fiestas en su barrio, mayo de estos militos Noches como esas, se merece su campeón Tienes un cigarro, me me das a cambio, no se pide por favor Yo te doy el mundo largo, blanco y acorto un trago de ron Y entonces se rió, se rió Después de mil copas y mil historias, vimos parques donde está la noria Los coches de choque volaban por el cielo, su pelo en la estufa flotante y el viento Empujando los brazos y ganas, hoy llevándose la madrugada En un dos mil con seis, recibimos con honor esta maturna Escribimos la historia del mao de la ventana Y luego con mi hermana se dormía en su pata Así acabó lo que pensaba, yo no estoy Y esta tarde va a tardar, a ver la soledad Está yo entiendo a la de amor, ella estaba tan sola como yo Después de dos años, ayer en su barrio de nuevo me la encontré Iba de la mano de un tío y mi novia me preguntó ¿Quién es? La verdad no recuerdo, la conozco, pero ya no sé de quién Vámonos a casa, vos estabas cansada y mira ya la hora que es A ver fuerte Las cinco menos diez Menos diez Esa noche en la cama dormida, tengo viento Soñando que algunos momentos Son historias de un día Con destino a la melancolía Son historias que acaban de simples recuerdos Aunque os juro que aquello No hubo un cambio por lo que ahora tengo Pero os voy a contar un secreto Si las dos se merecían esta canción Una por una noche, otra por un millón Así acabó lo que empezaba y yo descubrí Que vivir es ganar Que vivir es ganar Le batallar A la soledad Esa canción no habla de amor Ella estaba tan sola como yo Ella estaba tan sola como yo Tan sola que descubrí Que vivir es ganar Que vivir es ganar Le batallar Le batallar A la soledad Esa canción no habla de amor Ellas estaban tan solas como yo Ellas estaban tan solas como yo Ellas estaban tan solas como yo Tan solas como yo Tan solas como yo Vean las fiestas en su barrio Mayor de 2002 Noches como esas Se merecen su cambio Gracias, yo Noche Noche Still Noche 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 Esa canción no habla Gracias.